...eficientes, porque también sale más barato. Es que me siento tan incapaz de explicar bien las cosas. Además lleva mucho tiempo, vamos a dar la palabra a alguien por ahí, es así. Teníamos tres palabras que son Juan Carlos, este chico de aquí, que no sé cómo te llaman, lo siento, y Dimas. Son tres, y digo, tres últimas. De todas maneras, como siempre, ya sabes, luego, con la comisión de cañas, pues se sigue con el debate y con las aclaraciones y la información que esperamos, ¿vale? Sí. Yo más que nada... No, ya no hay más palabras. No, porque tenía yo una y me la he quitado, así que no, 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 no doy más. Juan Carlos. Vale, perdón. Que muchísimas gracias, porque me ha gustado un montón y agradece que, bueno, la tecnología como parte de la cultura se me curas. Me ha gustado el tema de relacionar la libertad con la privatidad. De hecho, hace mucho, desde sala abierta, sacó un móvil de 2.G y dijo que era el único libre, porque todos los demás iban con WhatsApp, con el smartphone, y el no. Iba presumiendo de móvil de... curiosamente. Entonces, lo que sí que quería apuntar es que, bueno, pues sí que funciona, o sea, la Wikipedia funciona, y la enciclopedia británica ya no se imprime, o sea, es decir, y creo que había un artículo de Natur que decía que tenía menos errores, o sea, que, y es colaborativo, de alguna manera. Pero yo sí que creo que las PIC es un lenguaje muy militar, o sea, realmente las PIC es pura tecnología militar, y es la perfección de la tecnología del sistema. Los tienen a todos ahí, que ya tenemos a pies puntillas, y bueno, pues me parece bien lo del contrapeso, pero sí que creo que hay que dar más peso a esto, a las reuniones presenciales, a los foros presenciales, que es lo que dice, que si en el fondo, o sea, todo Estados Unidos se reduce al MIT y a cuatro polos, o sea, es el 2% de la superficie, el resto, el resto nada, el resto es... 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 es gente votando sentimientos, o sea, que... y... y... y entonces, pues eso, en Miralab, por ejemplo, o sea, hay... hay sitios que... que... que bueno, que... que de alguna manera sí que mantienen, y... simplemente hacer la nota esta, ¿no?, de que... que la... el tema de la Wikipedia, pues, funciona, ¿no?, con sus cuentas, pero bueno, entonces, es una especie de... de activo... activismo científico, y bueno, pues en ese sentido, pues mira, cuanto más puedas acceder en esa dirección, pues ahí está, ¿no?, y nada, simplemente esa nota. Bueno, es decir que... un teléfono 2.g, sigue siendo digital, tiene un sistema operativo, que... si es un Nokia, se llama Sybian, y que lleva sin actualizarse 30 años, y que tiene... bueno, 30 no, pero sí 15, y... bueno, depende de la edad del móvil, porque eso no recibe en actualizaciones nunca, y tiene muchas vulnerabilidades, así que... tampoco te garantiza una privacidad, una intimidad, no... tener un móvil, no... Bueno, supongo que en comparación con, ¿no?, en comparación con el posicionamiento, con el que hagan un radar y te lo partagan en el seguimiento con el GPS... En comparación, quizá, queremos ponernos primitivistas. No creo, no creo que la solución sea esa, sino que la solución es luchar por las alternativas. Si existen alternativas a Android, vamos a usarlas. Tenemos... la más famosa es Lineage, Lineage, que está creado por la comunidad. Está basado en Android, eso es cierto, y... pero bueno, Android está basado en Linux. O sea, la gente que dice que no usa Linux, realmente usan Linux. La gente que usa Apple, pues, Mac es el primo de Linux. El caso es que... Ah, sí, Lineage. Lineage está basado en Android, pero está compilado por la comunidad, está modificado por la comunidad, y... y es una alternativa bastante fiable a Android. Ya, si tú le quieres instalar más cosas de Google, es cosa tuya. Si quieres usar WhatsApp en él, pues es cosa tuya, pero... Alternativa a Android, la tenemos. Existe Libremóvil, Librem, que son móviles, es hardware, creado... también de forma colaborativa, que son alternativas al hardware que tenemos hoy en día. Existen... existen alternativas a los procesadores de Intel, aunque no son tan... no funcionan tan bien, y por eso yo tampoco uso las alternativas. De hecho, ni siquiera me viene a la misma la cabeza ninguna. Es el tema de la Wikipedia, simplemente... Bueno, la Wikipedia al final también es bastante más jerárquico de lo que queremos reconocer. Pero bueno, todo va mejorando. No sé. O sea, también lo ideal es... Si vosotros leéis un artículo en la Wikipedia, no os digo que os tiréis la vida en la Wikipedia, no tanto como hacen algunos, que aún hace con su tiempo lo que quiere. Pero si veis algo sobre lo que entendéis, si veis que está errónea modificadlo, no creo que tardéis más de 10 minutos. O sea, pues si ves que tardéis más de 10 minutos, pues modificad solo un par de cosas. No... ya otra persona lo arreglará del todo. No cuesta tanto participar en un proyecto colaborativo. Bueno, pues eso que... Lo dijo un ponente hace unas semanas aquí. Esa es la razón... además Wikipedia siempre tiene referencias. Esa es la referencia de las que hablamos. La razón por la que Wikipedia es una cosa potable y es la misma por la que Twitter es un asco. Es porque en una hay una argumentación, una fundamentación de fuentes o de... donde has obtenido tal información o no, y en la otra es un asco... de ponerlo a ocurrir y ya está. Y resulta la vida más. Por ahí. Muchas gracias. Va este chico, yo creo. Que lo mío se podía haber quedado en un debate largo, así que no me voy a enrollar, porque hay gente que se quiere ir ya, así que... porque estará cansado, porque acabamos dos horas de debate. Pero muy buena charla. Y nada, simplemente quería decir y puntuar una cosa. Y es que antes, cuando has comentado lo del P2P, habéis sacado de ejemplo en las revistas científicas y cómo se acude a las propias fuentes y se intenta sacar las fuentes y ha dicho que se ha intentado hacer, por ejemplo, en el gobierno y se ha hablado de censura. Y automáticamente se ha criticado la censura. Yo simplemente, nada, era una cosa que quería recalcar. Yo no creo que la censura sea mala per se. Es decir, al fin y al cabo estamos constantemente censurando cosas, estamos constantemente sometidos a ciertas censuras. Sin censuras la gente se podría pensar que la Tierra es plana. Sin censura la gente se podría pensar que, yo qué sé, que OK Diario tiene razón, ¿sabes? Entonces, lo que quiero decir es que, no sé, o sea, es más una cuestión terminológica. No creo que, tú antes también, por ejemplo, has comentado que la censura como algo peyorativo, algo malo, no creo que la censura sea mala per se y, al fin y al cabo, el P2P sí que tendría una parte de censura. O sea, al fin y al cabo, estás dejando que usuarios, por un bien común, no tiene por qué ser necesariamente un bien común, pero por un bien común, sean capaces de decir qué noticias valen y qué noticias no. Entonces, quiero decir que, al fin y al cabo, eso es censura, pero no es algo malo. Es decir, al fin y al cabo, la historia la construye la gente. Así que, bueno. Yo es que te estaba basando en las ideas más estalinistas y leninistas de dictadura del proletariado, de cómo se planteaba hace un siglo o más el reeducar al proletariado. El problema es que, hoy en día, se intenta censurar, y yo he coqueteado un poco con esas ideas, pero, bueno, yo creo que con cómo funciona Internet y cómo funciona la difusión, que es algo, la difusión de información es algo tan elgímero y tan volátil y tan fácil de que ocurra. Incluso, tú ves una película y ya la tienes aquí metida. No la tendrás con todos los detalles, porque la memoria no es perfecta, pero la idea y el argumento lo tienes ya metida. Y con el disto pasa con cualquier idea, con cualquier información. La información es algo muy volátil y muy fluido. Entonces, yo creo que la censura, para empezar, la censura habría que ver quién decide lo que es censurado y lo que no. Entonces, es que estamos hablando de un centralismo, de un autoritarismo, pues es un debate muy largo. Pero, por otra parte, porque nos doyemos a eso, a un sistema uniaestalinista, no creo que pueda conseguir un desarrollo de la censura eficiente y óptimo. O sea, yo creo que pasaría más o menos lo que pasa, en cierta manera, con la marihuana. La marihuana está prohibida, pero sigue cultivándose y sigue vendiéndose. Entonces, yo creo que esto sería exactamente lo mismo y que, al final, si intentas censurar, podrías censurar las ideas más minoritarias o más bien las ideas que tienen como fuente entidades de poco poder. Pero no podrías censurar las ideas de personas con poder, que son precisamente las ideas que te interesa más censurar. ¿Por qué? Porque una persona con mucho poder tiene más capacidad para alcanzar más personas y difundir una idea, a pesar de que intentes censurarla. Ya no sé, en eso estoy de acuerdo, pero yo creo precisamente por eso que hay distintas formas de aplicar una censura. Por ejemplo, el P2P, sería aplicar una censura según el colectivo. No sería, en plan, según la clase dominante, tal y como... No, porque no podría ir y leer lo que tú has publicado. Porque la puede ir y leerlo, aunque haya perdido relevancia. Y, de hecho, es algo importante. Que la gente lea todo, incluido lo que se ha marcado como poco relevante, precisamente para que, si alguien lo lee y lo que se vea relevante, lo marque como relevante. Esto ya sería quizá un poco más fuera del periodismo científico, porque en el periodismo científico se intentaría tratar los datos de forma objetiva, pero si se trata de eso, de una cuestión filosófica o demás, es cierto que la comunidad podría decir qué cosas pueden tener más sentido o menos sentido. Y aquí estaríamos más o menos en las mismas de antes. Movimientos contraculturales habrían podido existir con el estado de vigilancia que tenemos hoy en día. O sea, Jesucristo trajo nuevas ideas. Habría podido dar esas nuevas ideas si los romanos hubiesen tenido mucho más control de la sociedad. Un control como el que tenemos hoy en día. Bueno, no soy cristiano, pero trajo una revolución. Trajo, en principio, tampoco sabemos exactamente qué es el menor de programa. Sí, sí, vale. Pero vale, o sea, basándonos en lo que dicen los apóstoles y demás, Cristo pues trajo, supuso una revolución. Bueno, habría sido posible, habría sido posible con el estado que tenemos hoy en día de vigilancia, habría sido posible que colectivos LGTBI o demás creciesen para defender lo que se está defendiendo hoy en día. Cuando se considera que algo es lo correcto, dejas de escuchar lo que puede llevarte al progreso. Entonces, la censura es algo que yo no apoyo y creo que, aunque en el P2P o en un periodismo P2P o algo así, se haga más hincapié en cierto tipo de noticias o en cierta visión de la noticia, y quizá en otro tipo de cuestión a la hora de hacer artículos filosóficos o sociológicos que no importe tanto la relevancia. Que es algo además también gracioso que han estado haciendo las redes sociales hoy en día, los últimos años. Bueno, sí, los dos últimos años han, por ejemplo, Twitter, creo recordar que ha hecho más pequeño el tamaño de letra que tiene el número de seguidores de una persona, para gastar importancia el número de seguidores de las personas. Ha quitado también el número de me gustas, o lo han hecho más pequeño, no sé, no me acuerdo, no, su Twitter. Pero han hecho cambios que van en ese sentido. Netflix, Netflix ha quitado los comentarios y no puedes verlos, me gusta. Son empresas que me caen mal, pero bueno, han hecho cosas que me muevo. En cierto sentido. Nada, yo un comentario. Yo estoy de acuerdo contigo en que una sociedad P2P haría que la creación de hegemonía cultural fuese una cuestión más comunitaria que una censura centralizada, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Y luego, si quieres, a mí me hubiera interesado hablar de hacktivismo, pero me imagino que es una cosa muy amplia, pero si tienes algún tipo de bibliografía o algo relacionado con hacktivismo, anónimos y demás, pues me la cuentas luego bebiendo una cerveza. Y nada, gracias por venir y que ha sido maravillosa la charla. Anónimos, la historia de Anónimos es curiosa, porque hicieron muchas cosas y ahora no hacen nada. Y mi teoría es que tenían 23 años y ahora tienen 33. Se han aburguesado, se han aburguesado. Aunque la gracia de lo que es Anónimos es que es una idea, precisamente su símbolo, porque como es una idea, pues no puede tener un símbolo propio. Pero bueno, la gracia es que el símbolo como que más aceptado de Anónimos es, pues eso, una interrogación, o sea, un tío con traje y una interrogación por cabeza. La cara de Guy Fawkes. No puedes cortar a alguien que no tiene cabeza. No le puedes cortar la cabeza a alguien sin cabeza. Entonces, pero sí que es cierto que yo creo, esto es un análisis muy personal, yo creo que ha sido una generación de hacktivistas que se han identificado con ese nombre y con ese símbolo y que la nueva generación, que por cierto el hacktivismo ha desaparecido muchísimo, pero la nueva generación no se han identificado tanto con esos símbolos y por eso, pues digo, o sea, los que se identificaban con Anónimos pues tenían 23 años, 25 años y ahora son ya mayores y no le... Yo quería agradecer a Yago, primero, el haberlo concebido en esta charla. Segundo, el trabajo de documentación que llevas detrás. Tercero, la claridad expositiva. Y por último, las escuelas mentales para la exposición. Así que nos ha parecido estupendo y todos son elogios a ti. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo!